¡Ojero! 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 ¡Ojero, señores! ¡Vaya a la derecha! ¡Vaya a la derecha! ¡Vaya a la derecha! y 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 ¡Suscríbete! 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 la colonia Bosa, para usted bien, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. De mañana, vamos, amigos, ya sostenemos nuestros meses. Díganme, compadre, que no tiene la españera, y nos acompaña, una fuente sana, y este dos barios, y de su banjera, y nos acompaña, una fuente sana, y el morro en la idea, y no hay que contestinar, y la planta, la que renaba, y el morro en la idea, y lo hay que contestinar, la gota de su esforza, la tequila y la va a salir, a que se pasen un hito, a que se pasen un cúdico, No hay que ver, no hay que ver, no hay que ver, no hay que ver No hay que ver, no hay que ver, no hay que ver 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 No hay que ver, no hay que ver, no hay que ver, no hay que ver 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 No hay que ver No hay que ver, 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 no hay que ver, no hay que ver, no hay que ver No hay que ver, no hay que ver No hay que ver